... ...largas colas para tratar de salir de la isla de La Palma en ferry... ...con el aeropuerto cerrado debido a la violenta erupción del volcán de Cumbre Vieja... ...la única forma de salir de la isla Canaria es a través del mar... ...en el puerto de Santa Cruz de La Palma se han formado grandes colas de gente... ...que trata de abandonar la isla en ferry... ...en dirección a las islas vecinas, en particular Tenerife. ...como es el barco porque no había otra opción... ...el aeropuerto está cerrado y nos han cancelado el vuelo. Para este sábado estaban previstos nueve ferries... ...pero las navieras han visto obligadas a multiplicar las conexiones... ...ante la oleada de solicitudes. Pusieron facilidades para poderlo cambiar y aumentaron las frecuencias de barco. La sucesión de las explosiones en el volcán, la apertura de nuevos focos de emisión de lava... ...y la rotura del cono volcánico han marcado las últimas horas en La Palma. Todos los vuelos previstos para este sábado desde la isla fueron cancelados... ...la ceniza se está acumulando en el aeropuerto... ...donde los trabajadores tratan a duras penas de limpiar los 250.000 metros cuadrados del recinto.